Bueno, para variar, estamos en Lisboa y claro, ¿qué vamos a comer? Bueno, a comer hay unas chuletillas de cordero y el bacalao. Y el bacalao. A la brasa. Mira qué trozos de bacalao, chaval. Mira para ahí. Bueno, soy un peixe que no lleve para nosotros. Perdón por la imagen, porque atrás no hay que estar. Pero mira el bacalao, qué maravilla. Qué maravilla este restaurante que luego os voy a decir. Qué maravilla, que tengo una cristalera aquí para que veas cómo se brasea el bacalao. Y el paisano es un fenómeno. Es un fenómeno. Mira cómo echa los brases para ir. Venir a Portugal y hay que comer bacalao todos los días. Para desayunar, para comer y para cenar. Incluso el paté de sardinas también, que lo acabamos de probar, riquísimo. Eso, va a llegar en breve. Luego os enseño el resultado final. Para que lloréis. Y este es el sitio. Ahí lo tienes. Emena, mira qué precioso además. 18 euros el bacalao. El pulpo. Solar do cadete. Solar do cadete. Aquí en Lisboa. Solar do cadete. Y además con un camarero de Murcia. Y la plaza aquí preciosa. Vamos para allá. Y la plaza aquí preciosa. Y la plaza aquí preciosa. Y la plaza aquí preciosa. Gracias.